Habrían incurrido en un delito de consecuencia penal en los regidores que han votado, porque su voto siempre tiene, guarda responsabilidad, ¿no? Yo también voy a tomar acciones contra todos los regidores, contra todos los regidores, los voy a denunciar penalmente a todos los regidores por ser irresponsables con su voto. Y ahora vamos a conversar telefónicamente con el señor Carlos Inostrosa, que fue quien presentó la moción de vacancia o el requerimiento de vacancia contra el alcalde Muñoz, que por procedimiento se presentó primero ante el Consejo Municipal. Señor Inostrosa, muy buenos días. Nos encuentran, muy buenos días. Nicolás Lucar, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Usted, señor Inostrosa, presenta esta demanda de vacancia o recurso de vacancia porque usted es el que nota que acá hay una infracción, ¿no es cierto? Que el alcalde, siendo alcalde y estando impedido de ejercer otro cargo, no solamente era miembro del directorio de CEAPAL, sino que cobraba dietas en CEAPAL. Así es, señor. En realidad, el alcalde Jorge Muñoz ha incurrido en esta causal de vacancia, infligiendo la ley de elecciones municipales, ¿no? La ley 26.864, por haber, por haberse nombrado miembros del directorio de CEAPAL. Cuando está prohibido, no está prohibido por ley, la ley establece que está prohibido que sea mayor, ningún alcalde provincial, ningún presidente regional en la historia han formado parte de un directorio de cualquier empresa del Estado, ¿no? Porque se genera un conflicto de intereses. Y hay una incompatibilidad, pues, de ser director de una empresa estatal y ser alcalde, ¿no? O sea, en el mismo lugar, sí los dos. Lo que sorprende, señora Nostrosa, es que... Y yo he hablado con... Lo acabo de contar con fuentes del Jurón Nacional de Elecciones y lo que me han dicho es que la decisión ha sido tomada por unanimidad porque no había nada que discutir. Es decir, era flagrante, es decir, estaba clara la infracción. Ahora, ¿por qué el Consejo Municipal, digamos, lo protegió cuando la infracción era evidente? Exactamente, ¿no? Yo, cuando he participado en, ¿cómo se llama? En la sección del Consejo, en el tema de la vacancia, fue unánime, todos, inclusive, sustentaban de manera política y no directamente en el tema de la causal, ¿no? Lo que sucede es que todos han hecho cuerpo porque todos son de la gran mayoría, son de su partido político y ellos han votado por una consigna política y no ajustados a la norma electoral, a la ley de elecciones municipales, ¿no? Ni a la ley orgánica de municipalidades. Absolutamente ha sido una irresponsabilidad y tienen ahí una consecuencia, una consecuencia penal. Habrían incurrido en un delito de consecuencia penal en los regidores que han votado porque su voto siempre tiene, guarda responsabilidad, ¿no? Yo también voy a tomar acciones contra todos los regidores, contra todos los regidores. Lo voy a denunciar penalmente a todos los regidores por ser irresponsables con su voto. Solo dos votaron a favor de la moción de vacancia por las mismas razones que el pleno, el jurado, ha votado a favor. ¿No es cierto que sí procedía la vacancia? O sea, usted dice que va a tomar acciones porque haber decidido en contra de la ley en el Consejo Municipal es un delito. Así es, porque establece que los regidores, el voto, tiene una responsabilidad, bajo responsabilidad es el voto. No puedo votar y sustentar como consigna política de que el alcalde es buena gente, que el alcalde está haciendo obras, que el alcalde es lima flores. No, no tiene que fundamentar de acuerdo a ley. Por eso que ellos, como regidores, tienen su ley orgánica municipal y se establece en el artículo 22, en el número del 10, la ley orgánica municipal, que no puede ocupar cargo como miembros del directorio del Estado de ninguna empresa que está, señor Lucas. Yo le pregunto, señor Enostrosa, algo que se lo van a preguntar de todos modos, ¿cuál es el móvil suyo? ¿Usted es algún partido político? ¿Cuál es la intención suya? O sea, está claro que usted tenía razón y se la está dando el Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es por qué... La elección, el año pasado fue, cuando interpuse el tema de la vacancia, ha sido el año pasado, ¿no? En septiembre del año pasado. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. No estábamos en el modo electoral, ¿no? Yo, en ese momento, absolutamente todos estamos viendo el tema del alcalde de Muñoz por la obra que está ejecutándose aquí en la avenida Pachiscusta, ¿no? Una obra que ni siquiera es su obra, que él se lo está atribuyendo, esa obra, porque esa obra fue todo el expediente técnico, la aprobación y la buena pro, fue durante el gobierno del señor Lucho Castañeda. Ni siquiera esa obra, no tiene una obra de importancia, no ha hecho absolutamente nada, solamente se ha dedicado a opinar. Todos los días sale como opinólogo en los programas de televisión. Vemos que habla del opinólogo, pero no se ocupa del cargo del cual la ciudad le ha dado esa responsabilidad. Señora Inostrosa, le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Y seguramente vamos a estar en contacto cuando haga usted esto que acaba de anunciar, ¿no? Que usted va a presentar una denuncia contra los regidores que según el criterio jurado nacional de elecciones, por lo menos es lo que yo interpreto también, ¿no? Si la ley dice que es incompatible, ¿por qué el Consejo no aplicó la ley? Que era lo que correspondía más allá de las simpatías políticas. La ley es la ley y se tiene que cumplir. A usted le voy a entregar copia de la denuncia penal para que usted lo haga público, ¿no? Voy a estar atento, voy a estar atento, señor Inostrosa. Y tiene usted el espacio, por supuesto, abierto para ser escuchado. Muchas gracias, Carlos Inostrosa, vacador del alcalde de Lima.